Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rincón Bebé en la cama me curas de todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar una como ella Y me llegó una mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que dijo que no, si me lo hace mejor Y como siempre, directo al corazón De tu sonido, va por vos Junto a nuestros amigos, Fede Rojas La una, llego llámame Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rincón Bebé en la cama me curas de todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar una como ella Me llegó una mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Nunca imaginé que iba a ser así Tenía razón mi ex, porque yo soy tan feliz a tu lado Es tan fuerte lo que me has provocado Y al ladrico me bajo una botella de Fernet Después pa' la cama pa' que lo hagamos de una vez En verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me di cuenta que fui yo el que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar una como ella Me llegó una mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo haría como ella Pa' que digo que no, si me lo hace mejor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.